¿Existe la mala suerte en el amor? ¿En serio crees que tienes mala suerte para el amor? Hagamos un análisis y busquemos la solución. Tener en alto su nivel de autoestima permite la valoración y admiración tanto de la familia como de los demás. Una de las mejores formas para que otros nos quieran es que vean que nos amamos a nosotros mismos. Tener prejuicios negativos es una circunstancia que puede distorsionar la realidad y cerrar puertas a nivel emocional. Exceso de trabajo y poco tiempo para descansar y compartir imposibilita conocer nuevas personas y poder iniciar una relación. Ser excesivamente exigente en el amor disminuye la idea de tener una buena relación, puesto que la perfección en el amor no existe. De manera que elimine la idea del hombre perfecto o la mujer perfecta, porque esto solamente existe en tu mente. No te hagas la víctima pensando que tienes mala suerte en el amor y que ninguna relación le sale bien. Antes de eso, analiza tus comportamientos y cambia positivamente. No le cargues la culpa a tu suerte. Fuiste tú por elegir inconscientemente. No te obsesiones por tener pareja. Analiza antes de hacerlo. Y cuando sientas que están transgrediendo sus límites, levanta la cabeza y con orgullo vete. Recuerda, eres irrepetible y vales mucho, aunque no te hayas dado cuenta. Gracias por su apoyo. Hasta pronto. Feliz vida para todos.